Con la reforma de nuestro Estatuto, inauguramos un nuevo presente. Nuestra ciudadanía es hoy una ciudadanía más fuerte, más democrática, más vital. Reconocemos nuevos derechos para fortalecer nuestra convivencia y nuestra vida en común. Hacemos un espacio público más amplio, con más diversidad, con más igualdad, con más justicia social. Un espacio regional capaz de todo, donde todas y todos crecemos juntos y progresamos a la vez. Celebremos juntos este logro colectivo. La Rioja, de nuevo presente. 9 de junio. Feliz Día de La Rioja. Comunidad de La Rioja.